Seguimos con la jornada, dice, fuga de tres reos y quince heridos, saldo de motín en el penal de barrientos, por confusión atacan a tiros a familia en Veracruz, enriquecimiento ilícito será castigado, afirma Rosas Aispuro. Con limitaciones entrará en vigor el nuevo sistema penal, asedian constructorias, predios de Lomas de las Águilas para erigir megaconstrucciones, Coyoacán ignora a colonos y estos cierran Tlalpan. Exasperan a Obama el peligroso modo de pensar contra los musulmanes. Nos despedíamos tras una buena noche cuando se oyó un disparo. Reportan una baja de 8% en el consumo de refrescos en el país. Inmigrantes que buscaban mejorar su vida, varias de las víctimas en Orlando. Ostería francescana en Italia, el mejor de los 50 restaurantes del mundo. Se inicia juicio con plagio de Star Way to Heaven. Moctezuma suena a México, a sus paisajes, colores y vestimentas, asegura Porter. Celebran a Marta Verduzco, actriz combativa y lúcida. Distingue la autora India por su libro sobre la necesidad existencial de los refugiados. También dice Bernardo Barranco V, voto de castigo católico por bodas gays. Bueno, pues este es un decir, porque yo creo que los católicos tienen su propio partido. Y su propio, no tanto los católicos, más bien la jerarquía de la iglesia muchas veces tiene su propio partido. La mayoría de las veces son sus propios candidatos. Pueden ser independientes o pueden ser precisamente el pan por el opus dei. Porque algunos católicos son muy, 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 muy libres. Incluso hasta izquierdistas llegan a ser. Pero bueno, reconocen al escritor Juan Villoro. Y también, bueno, pues esto es lo que nos dice la jornada.